Escandaloso. La Reta, acusado por abuso sexual, gravemente ultrajante. Un periodista de origen peruano llamado Pedro Francisco Abadañasgo, radicó una denuncia contra el jefe de gobierno porteño en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 60, a cargo del juez Luis Alberto Schegel. En la misma, afirma que lo habría encontrado con otro hombre, desnudos, junto a un menor de alrededor de los seis años de edad. El episodio habría sido en un departamento privado y se convierte en una durísima acusación contra Horacio Rodríguez Larreta. Según consta en el expediente, presentado el pasado 29 de enero, el hecho habría sucedido el martes 27 de noviembre de 2018, cuando Abadañasgo subió al departamento privado del señor Donatello a llevarle la recaudación de un emprendimiento y lo encontró junto al jefe de gobierno y un niño. En el relato sostiene que Donatello, el propietario del departamento, apenas fue descubierto pateó la puerta, se colocó un slip y lo amenazó a los gritos. «Vos la tenés clara, sabes que no tenés que abrir la puerta. Te rajas en este momento te hago boleta». Pronto, el periodista tomó sus pertenencias y se fue del lugar. Según el mismo denunciante, Rodríguez Larreta era un frecuente visitante del departamento privado, ingresando a la habitación llamada Salta 370, y, además, sostuvo que aquella tarde temió por la vida del menor. La denuncia está radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 60 y fue firmada por el subcomisario Omar Eduardo Guzmán.